Ya viene Navidad, época de amor, paz y tranquilidad. ¡Ya sacaste el árbol! No, ahorita lo iba a... ¡Ya sacaste las bombas de Navidad! No, pero ahorita lo iba a... ¡Ya sacaste los listones! No, pero entonces deja de andar haciendo videos y ponerte a adornar. Sí, mamá, ya voy. ¡Hola amigos! Bienvenidos a este videoblog. ¡Bambuchano! Conmigo, Bambucha, en Navidad. Y con mi dinosaurio. Hoy vamos a hablar de eso que solo vemos una vez en el año. ¡A mi tía! No, estoy hablando del arbolito de Navidad. ¡El arbolito de Navidad! ¡Uy, qué bonito! Uno de los más populares adornos de Navidad es el árbol. El árbol genialógico porque se viene a meter toda la familia. Ese árbol no. Me refiero al árbol navideño. ¡Chingon ball! ¡Chingon ball! ¡Chingon all the way! ¿De dónde viene el árbol navideño? Pues del supermercado si es de plástico. Me refiero a la historia. Ah, eso no sé. Pues yo les voy a hacer un breve resumen. A ver, por favor, filtro y música de breve resumen de la historia de la humanidad. Muy bien, ese es, ese es. Pues resulta que el arbolito de Navidad viene de cuando los cristianos llegaron a Europa y se dieron cuenta que en ese lugar los habitantes adoraban al nacimiento del sol mediante la colocación de un árbol que en su copa representaba que estaban los dioses y en la parte de abajo que estaba el inframundo. Pues San Bonifacio en el año 700 dijo nanaito arbolito y chas, que se lo cortó con un hacha y en su lugar sembró un arbolito de pino. ¿Por qué de pino? Porque era un árbol que era peregne. Ahí lo adornó con velas y manzanas que luego terminaron siendo bombas de Navidad. ¡Qué cansada es la historia! Y esa es la historia del árbol de Navidad, que se ve muy bonito. Bueno, eso depende de quién lo haga, pero que en estos dorados tiempos nadie habla ni se recuerda de lo que significa la hecha opuesta del arbolito de Navidad. Porque yo sé que a todos les da ilusión poner el arbolito en estas épocas. ¡Ay, sí, qué bonito! Pero a todos durante el año se nos olvida lo complicado que es la armada del arbolito. Esto pasa si su árbol es de plástico. Pues resulta que empezando el árbol viene en tres partes. Cabeza, tronco y extremidades. Esas son las partes del cuerpo. Pues vienen siendo casi las partes del arbolito. Y eso además de traer las patas por otro lado. Algo así como un mi primo. Y el problema es que usted tiene que ver cómo le hace para armarlo. Y ahí está usted tratando de hacer que case la parte de en medio con las patas y la parte de arriba. Y mientras tanto le queda toda la cara y la boca llena de pino plástico. Bueno, por fin logró parar el árbol. Pero resulta que al fabricante se le ocurrió guardar el arbolito como va uno a las 7 de la mañana en el bus. Así. Con todas las ramas chupadas para arriba. Y eso si usted tuvo la suerte de que las ramas no vinieran por separado. Y es que usted no tiene idea de lo difícil que es ponerle las ramas a un arbolito. Imagínese usted si la madre naturaleza se tarda casi 50 años para que a un árbol le salgan bien las ramas. ¿Qué le hace a usted pensar que yo que soy un resultado insulso de la evolución voy a poder armar un árbol en menos de 3 horas? Pero ahí está uno. Poniendo ramita por ramita. Pues regresando al tema. Otra vez me desvié, ¿verdad? Si su árbol viene así. Empieza usted a bajarle todas las ramas. Como 800 ramas. Pero resulta que cada rama tiene más ramitas. Más ramitas. Más ramitas. Y entonces usted empieza a estirar más ramitas. Pon más ramitas. Pon más ramitas. Hasta que luego de 6.000 horas. 10 tragadas de hojas de plástico. 16 tazas de café. Y 3 peleas con por lo menos 8 miembros de su familia. Logró armar el arbolito. Y el primer comentario que usted escucha es. ¡Hala! Ni se ve tan gordito como el de la tienda. Pero tienes razón, señor. Yo no sé qué tiene en las tiendas. Pero su arbolito en casa jamás se va a ver tan gordito como el de las tiendas donde los venden. Pero lo importante es que usted lo armó. Y va a poder compartir en familia lo hermoso del espíritu navideño. Eso hasta enero. Porque en enero cuando le toque desarmar el árbol usted va a preguntar. ¿Quién me ayuda a desarmar el arbolito? Exactamente. Solamente los grillos que estuvieron dentro de esos plásticos lo van a acompañar. Pero mientras llega enero. Goces esta época navideña. Y sobre todo sigase riéndose con estos sus videoblogs. ¡Vamos, chanda! Así es. Recuerde, la próxima semana vamos a traer más diversión para usted. No olvide darle like a este video. Dale like a este video. Dale like a este video. Y si ustedes vieron este videoblog hasta el final. Tómenle un screenshot. Los suben a sus historias de Instagram. Me encuentran como soy Mamuchia. Y así yo los reposteo y los saludo como se merecen. Y nos ayudan muchísimo compartiendo este video. Para seguir haciendo más material divertido para ustedes. No olviden suscribirse a este su canal. ¡Bambucha TV! Y nos vemos la próxima navideña semana. ¡Ja, ja! Y a reírnos con todo el corazón. ¡Suscríbete al canal!